¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí mira, aquí sentado. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, Javi. Ok, muy bien Javi. Mira, mira Javi. Tú ahorita vas a tener que estar agarrando y tocando a un animal Javi. Este animal tiene dientes bien grandes y tres garras bien filosas. ¿Quieres quedar? ¿Seguro? Dice que si Javi, un fuerte aplauso para el niño. Muy bien, muy bien. Sabes que tener una silla mejor. Tener una sillita. Guarda la pitón y ahorita continuamos. Muy bien. Mira Javi. Vamos a sentarnos acá. Ahí sentadito. Muy bien. Le vamos a tapar los ojos a Javi con esa venta. Como se vale ver. ¿Está comiendo? Sí. ¿Está comiendo? Sí. Y, oír. Tenga. Tres. Fabios. Tres. Tres. Difícil. ¡Gracias!